El presidente Barack Obama prometió revisar el sistema de deportaciones. Y Soledad Cedro habló con expertos y damnificados para ver hasta qué punto sería posible frenar las deportaciones. Después de que la organización pro-inmigrante La Raza calificara al presidente Barack Obama como deportador en jefe, el mandatario se reunió con tres miembros destacados del caucus hispano del Congreso, con quienes habló acerca de las deportaciones. Los legisladores le pidieron a Obama que frene las deportaciones de indocumentados. Esto es como dar atol con dedos, continuar utilizándolos más que todo, porque realmente él tiene que tomar acciones más concretas, y bien puede, lo que le hace falta es valor y hacerlas. Desde que llegara al poder en 2009, la administración Obama ha deportado a cerca de dos millones de personas, un 40% de ellos podrían haber evitado su deportación, ya que no tenían antecedentes penales. No se trata de estar tapando parches o buscando huecos en la ley donde el presidente pueda actuar, y creo que ya se ha excedido, ha llegado al límite, él mismo lo ha dicho, de su facultad ejecutiva, sino pasar este tema definitivamente a quien le corresponde, que es el Congreso de los Estados Unidos. Para familias como la de Norma Rivas, un freno en las deportaciones es la solución temporal que están esperando, mientras se aprueba una reforma migratoria. El año pasado su hermano estuvo a punto de ser deportado, una medida que se frenó por 12 meses. Ya podríamos salir a la calle con más confianza. Justo ayer unas amistades me dicen que por aquí por el área va a migración a tocar la puerta y saca a la gente, a los padres. La gente está aterrorizada, no quiere salir. Esta semana en un comité de la Cámara de Representantes se aprobó un proyecto de ley que busca poner límites a la capacidad del Poder Ejecutivo en temas inmigratorios. En caso de que este proyecto sea aprobado por los congresistas, los analistas creen que tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir en el Senado de mayoría demócrata. Desde Alapata, soy Soledad Cedro, América Noticias.